La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, realizará una actuación de recuperación del camino en la margen izquierda del río Keyles en el término municipal de los fallos. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa ACIC Obras y Servicios y supondrá una inversión de 92.069 euros con cargo a los presupuestos del organismo. Su objetivo es recuperar un tramo de la margen izquierda del río Keyles de la fuerte erosión generada por las avenidas que ha provocado una incisión en el talud natural, originando el desplome de un camino de tierra que también se repondrá. Para recuperar la senda, actualmente intransitable, que une tal a la zona y los fallos y la ribera por la que discurre, se ha proyectado una defensa de escollera de unos 67 metros de longitud, que servirá como revestimiento y protección de la margen en la zona donde el río ha producido el socavón. En concreto, los trabajos de restauración incluyen el saneo del talud desplomado, de unos 49,5 metros de longitud, la construcción de la defensa mediante piedra de escollera con una altura máxima de 3 metros, el relleno de la incisión, la revegetación del talud mediante plantaciones de arbustos y la pavimentación de 40 metros del camino. También se construirán aletas para proteger los extremos del talud, el punto de inicio y final de un metro de longitud. ¡Suscríbete al canal!